El paro ha subido en el mes de noviembre en Navarra en 427 personas respecto al mes anterior, con lo que el número total de desempleados se sitúa en 42.463. En España el paro crece en algo más de 24.300 personas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aumenta el número de parados en la comunidad foral y en el conjunto del país. Más parados que cuando agoten su prestación por desempleo ya no podían acceder a la ayuda de 426 euros. El Consejo de Ministros aprobará este viernes un paquete de medidas económicas orientado a frenar la desconfianza de los mercados en la economía española. La supresión de los 426 euros no ha sentado en nada bien a los ciudadanos. Esto es una miseria, ¿eh? ¿De repente cómo ha llegado todo esto? Muy mal. Muy mal porque siempre el pueblo, la gente común y la que paga las malas medidas que toma el gobierno. Según una encuesta elaborada por CIES para Unión del Pueblo Navarro, los regionalistas, junto con el Partido Popular, rozarían la mayoría absoluta en el consistorio pamplonés. El PSN dice que según sus encuestas no sería así. El tráfico que atraviesa Lodosa por su casco urbano descenderá notablemente a partir de hoy, ya que ha sido inaugurada su nueva variante. De esta manera se evitará cruzar la zona urbana y desde el Ayuntamiento se asegura que esto no afectará negativamente al desarrollo comercial de Lodosa. Y en este informativo les hablaremos de una novedad para los amantes de la lectura. Se trata de Librino, una nueva generación de minilibros muy fáciles de leer. En Deportes la mala noticia en Osasuna es una en forma de lesión. Damiá tiene una micro rotura, por lo que el lateral derecho ante el Barcelona pasa a ser Nelson. La plantilla sigue confiando en que es posible dar la sorpresa. Just we can, esa es la palabra, ¿no? Just we can. Canal 6 Noticias. Ollane Garzaro. De nuevo sube el paro en Navarra. En noviembre el paro subió en 427 personas, lo que sitúa el total de desempleados en 42.463, un 1% más que en octubre, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Migración. En comparación con el mismo mes de 2009, el paro registrado en Navarra aumentó en 3.214 personas, lo que supone un 8%. El paro masculino se situó a finales del mes pasado en 20.470 personas y el femenino en 21.993. En el conjunto de España el desempleo subió en noviembre por cuarto mes consecutivo y sumó 24.318 nuevos desempleados respecto al mes anterior, lo que situó el número total de parados en algo más de 4.100.000, lo que supone un 0,6% más en octubre. El gobierno de Navarra considera que es el mejor dato de los últimos cuatro años, aunque la subida ha sido calificada de mala por el presidente Miguel Sanz. Las nuevas medidas económicas presentadas por el presidente Rodríguez Zapatero podrían suponer un ingreso de 14.000 millones de euros. El paquete de medidas, entre otras, supone la rebaja de impuestos para las pymes, aunque en Navarra no se aplicaría, y la eliminación de los 426 euros para los parados, una medida esta última que no ha sido bien recibida por muchos ciudadanos. Con el objetivo de intentar frenar la desconfianza de los mercados hacia la economía española, el ejecutivo de Rodríguez Zapatero aprobará el viernes en el Consejo de Ministros un nuevo paquete de medidas económicas. El gobierno plantea rebajar los impuestos para las pequeñas y medianas empresas y la privatización parcial de aeropuertos y loterías del Estado. Sin embargo, la medida quizá más polémica ha sido la eliminación de la ayuda de 426 euros para los parados que hayan agotado su prestación por desempleo, ya que era uno de los pocos símbolos de política social que aún le quedaba al gobierno de Zapatero, una medida esta última que no ha sido muy bien recibida por los ciudadanos. Esta es una miseria, qué pobre gente, cómo ha llegado todo esto. Muy mal, muy mal porque siempre el pueblo, la gente, las malas medidas que toma el gobierno. Muy mal me parece, porque está la cosa bastante fastidiada y ahora que lo quiten y hay muchísima gente en el paro, o sea que fatal. Tienen que cuadrar las cuentas, de algún sitio tiene que salir el dinero. Que nada, yo me parece una canallada y que es que te diga, ya sé que estamos mal todos, pero oye, que no le quiten al mayor desgracia, ¿por qué no le quitan a los ministros? Que sigo siendo jubilado, que no me afecta nada y que me da igual. En el último año, más de 5.700 navarros se han acogido a esta ayuda y actualmente la están cobrando 400. ¿Pero les van a quitar? ¿Seguro? ¿Y qué van a hacer los pobres? Veo de este gobierno, no que me parece ni por malo, yo no soy ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centros, pero veo que este gobierno no sé si lleva muy bien las cosas, no lo sé. Ahora el otro, esperemos, que como coja el cargo, igual nos toca pasar hasta hambre. Lo de los 400 euros, lo que tienen que hacer con nuestros impuestos es crear puestos de trabajo y no lo que hacen. El paquete de medidas incluye también la supresión del canon que las empresas y los autónomos tenían que pagar obligatoriamente a las cámaras de comercio y además se reducen los plazos para crear empresas. Estas medidas se aprobarán en el Consejo de Ministros este viernes, aunque ya ayer la bolsa reaccionó positivamente y registró una subida del 4,4%. Y a esta cuestión precisamente se ha referido el presidente del gobierno, Miguel Sanz. Yo creo que están en la buena dirección y creo sinceramente que están en la buena dirección porque están en la dirección que el gobierno de Navarra ya había tomado. No lo digo yo. Es verdad que el propio secretario general del Partido Socialista ha dicho que van o están en el camino del gobierno para salir de la crisis. Le ha faltado decir en el camino del gobierno de Navarra. Precisamente para poder aprobar este paquete de medidas en el Consejo de Ministros de este viernes, el presidente Zapatero no viajará a Argentina para participar en la Cumbre Iberoamericana a la que no ha faltado ningún presidente del gobierno desde 1991. Desde 1991, año de estas imágenes, año de la primera Cumbre Iberoamericana, ningún presidente de España, ninguno, ha dejado de asistir. Ni Felipe González, que estuvo presente en cinco cumbres, las obligadas durante su mandato, ni José María Aznar, que le tocó hasta en ocho ocasiones. Ha sido Zapatero quien ha decidido no asistir a la inminente cumbre iberoamericana, cuyo país anfitrión es Argentina. España estará representada por los Reyes y por la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez. Junto a la cumbre, Zapatero ha anulado también su viaje a Bolivia, previsto para hoy. La razón de la precipitada anulación de los viajes del presidente. ¿Qué ha suspendido el viaje del presidente a... ¿Qué explicará él? ¿Cuándo? La explicación no ha venido del presidente, sino de fuentes de Moncloa, que aseguran que Zapatero quiere estar el viernes en Madrid para dar luz verde a medidas económicas. Lo que sí que tenemos es la reacción del líder de la oposición. Es importante que en momentos de crisis el presidente del gobierno esté atendiendo las dificultades de la economía española. Lo que pasa es que creo que sería bueno que el presidente del gobierno explicara bien por qué no va. Por tanto, la presencia del presidente en el Consejo de Ministros es, por ahora, la razón esgrimida por el Palacio de la Moncloa. Beto en el Senado a los presupuestos para 2011. El Partido Popular, CIO y BNGA, han vetado las cuentas públicas y frenan de este modo su tramitación en la comisión del Senado. Las grandes cifras pasarán, por tanto, a debatirse y votarse en el Pleno de la Cámara Alta la semana del 13 de diciembre. Un sondeo realizado para UPN indica que con el Partido Popular rozarían la mayoría en el Ayuntamiento de Pamplona. La encuesta de CIES les da 14 concejales, 12 a UPN y 2 al Partido Popular, o 13 si hubiera una lista a Berchale. El estudio, con una muestra de 251 entrevistados, da 7 u 8 ediles a Anabay, 4 al PSN, 2 a Batasuna y 1 a Izquierda Unida. Los resultados de la encuesta de CIES no son muy diferentes del actual escenario municipal. UPN, el partido mayoritario, cuenta con 12 concejales, seguido de la coalición nacionalista Nafarroa Baicón 8. El Partido Socialista tiene cuatro representantes, ANV2 y el Partido Popular. El secretario general de los socialistas navarros se ha referido a esta encuesta. Estos juegos me parece que son perversos. Jugar a filtrar encuestas para intentar influir en el ánimo de los ciudadanos de Navarra. Pero es que UPN se puede encontrar con estas cosas cuando juega, que se le puede desmentir. Que es que se le puede desmentir. Estos son hechos. Hablamos ahora de la ley de policías de Navarra, que apenas un mes después de aprobarse en el Parlamento, ha sido modificada vía enmienda socialista. Los policías, por su parte, han calificado la rectificación de valiente, aunque todavía quedan aspectos de la ley por resolver. La ley de policías de Navarra vive un capítulo más. Después de la aprobación de la enmienda INVOCE, hecha por el PSN en comisión, será de nuevo modificada. Desde el sindicato de policías lo ven con alegría y satisfacción, ya que tres de los requerimientos que pedían, como los calendarios, las pruebas físicas y los cargos de libre designación, han entrado en esta enmienda. Y lo que ha hecho ahora ha sido corregir esos errores, cuestión que nosotros valoramos muy positivamente, ya no solo por el contenido de las enmiendas, sino por la acción política de PSN. Sin embargo, afirman que queda mucho por hacer. Existen otros puntos que son igual de importantes y por los que seguirán luchando. Para ello, mantienen reuniones con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero, con el fin de llegar a un acuerdo, mediante el diálogo y el consenso, a pesar de que se negaron a aprobar esta enmienda. Seguiremos en esa vía, intentando alcanzar un consenso para esta ley y para cualquier otra. Esta ley afecta directamente al Estatuto de los Trabajadores de las Policías de Navarra. Y nosotros entendemos que hacerla sin el consenso de esos trabajadores va a crear unos obstáculos permanentes en su desarrollo muy difíciles de superar. Ahora habrá que esperar hasta el próximo 22 o 23 de diciembre, cuando el Pleno apruebe los presupuestos de Navarra, para que esta modificación sea legal. Los presupuestos generales de Navarra para el próximo año destinarán a la Universidad Pública de Navarra seis millones y medio más de lo previsto en el proyecto inicial, una cantidad que saldrá de la partida destinada al Museo de los San Ferminés. El desacuerdo entre UPN y PSN y el enfado de Navarra con los socialistas ha provocado que la UNA vea incrementada su partida con más de lo pedido. El proyecto de presupuestos contemplaba para la UNA una partida de 55 millones 200 mil euros, aunque el rector Julio Lafuente pidió que la cantidad se ampliara a 5 millones 900 mil euros para no perjudicar a la institución. Y finalmente, no solo se han cumplido las peticiones del rector, sino que se ha superado la cantidad solicitada. Serán seis millones y medio más los destinados a la Universidad Pública de Navarra. Además, la cantidad saldrá de la partida destinada al Museo de los San Ferminés, que de esta forma contará solo con un millón por parte del Gobierno de Navarra. Este fue el desenlace de la financiación de la UNA en 2011, decidido en la Comisión Parlamentaria encargada de debatir las enmiendas a las cuentas generales de Navarra. El desencuentro entre UPN y PSN y entre Navarra y los socialistas ha provocado que la Universidad Pública de Navarra cuente el año que viene con más dinero del que había propuesto darle regionalistas y socialistas, merced a una enmienda presentada por Izquierda Unidad que contó con los votos a favor de todos los grupos, a excepción de UPN. Cada formación proponía su cantidad, que iba desde los 5 millones de UPN hasta los 6,5 de IU. Regionalistas y socialistas no alcanzaron ningún acuerdo. Navarra Abay, por su parte, ya había anunciado que a modo de protesta no votaría las enmiendas socialistas, por lo que el PSN vio imposible sacar adelante su enmienda y optó entonces por apoyar la de Izquierda Unidad y ampliar la partida de la UPN en 6,5 millones, la cantidad más elevada de las propuestas. El presidente del Gobierno, Miguel Sanz, ha hecho alusión también a esta modificación presupuestaria. Que se pida desde la Administración, desde la Universidad Pública, 5,9 millones de euros y se aprueba una enmienda por importe de 6 millones y medio, pero hay que decir claramente que esa enmienda se ha aprobado con los votos en contra de Unión del Pueblo Navarro. Y lo quiero decir con absoluta claridad, porque es que a veces parece que se olvida. Unos 5.600 vehículos diarios ya no tendrán que atravesar Lodosa en su ruta, ya que desde hoy se ha abierto la nueva variante que bordea la localidad. La obra se engloba dentro de un conjunto de cinco variantes en el eje del Ebro y que pretenden mejorar las comunicaciones y la seguridad vial. Lodosa cuenta desde hoy con una nueva variante. Se trata de un nuevo tramo inaugurado hoy de cinco kilómetros y medio que bordea la localidad y que se estima que absorba una cantidad de 5.600 vehículos diarios, de los cuales en torno al 10% serán pesados. Todo este tráfico ya no necesitará discurrir por el casco urbano de Lodosa. Su alcalde destacaba en la inauguración de la variante que el hecho de que ese tráfico se desvíe por fuera de la localidad no afectará negativamente a su desarrollo comercial. ¿Qué va a ocurrir también precisamente en el comercio de Lodosa con ese desvío del tráfico? Es la pregunta que se hacen siempre los comerciantes generalmente cuando se hace una obra de estas características. Yo pienso que no va a pasar absolutamente nada. Nosotros tenemos creo que un buen cartel, unos buenos productos, unos buenos servicios que indudablemente hacen que el que vaya por la variante y quiera comprar algo en Lodosa indudablemente va a salir de ella y va a llegar a nuestra localidad. La consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Laura Alba, veía en la inauguración de esta variante la ejecución de un proyecto bien gestionado en una situación que está forzando a parar obras públicas en otros lugares. Pues será mucho más atractivo en tanto en cuanto hayamos mejorado las comunicaciones. Este es un factor fundamental a la hora de decidir por parte de una empresa dónde invierte o dónde no invierte y yo creo que el eje del Ebro a partir de ahora pues es un lugar mucho más atractivo para los inversores a futuro. El coste de las obras de esta variante ha sido de 14 millones de euros y se engloba en la inversión correspondiente a la realización de cinco variantes en el eje del Ebro y que supondrá un gasto de 61 millones de euros. En el marco de las celebraciones del Día de Navarra ayer en el Salón de Actos del Museo de la Ciudad de Madrid tuvo lugar un acto al que asistieron el presidente Miguel Sanz, la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, además de una veintena de miembros del cuerpo diplomático. El presidente Sanz entregó el premio Francisco de Javier al restaurador Navarro. Pedro Ábrego, una antología de Zarzuela, puso la nota musical a esta velada. Madrid ha sido siempre una ciudad donde la personalidad de Navarra ha quedado siempre reflejada a través del cariño que todos los madrileños han tenido hacia esa tierra que ha sabido desde su singularidad amar a todos los pueblos de España y ser solidario con todas sus gentes. Comienza el puente foral. En los próximos días, 8.000 pasajeros utilizarán el recién inaugurado aeropuerto de Noain que tiene previstas 106 operaciones entre los días 3 y 8 de diciembre. A las habituales rutas con Madrid y Barcelona se añaden varios vuelos charter internacionales con destino a Praga, Estambul, Marruecos, Jordania y Egipto. Los precios de los viajes oscilan entre los 600 y los 1.000 euros. Además de estos viajes especiales entre los destinos estrella elegidos por los navarros está Canarias y el Caribe, sin duda buscando el sol que no brilla en nuestra comunidad. Muchos de los que se vayan fuera durante este puente lo harán por carreteras. Si es así, es importante poner a punto el vehículo antes de salir de viaje. Y sin embargo, parece que la crisis ha provocado que descuidemos el control de la seguridad de nuestros vehículos. Además, según un informe, 7 de cada 10 conductores no sabe poner las cadenas al coche. Accidentes como este ocurren porque no ponemos las cadenas. 7 de cada 10 conductores no tienen ni idea de cómo hacerlo. ¿Sabes poner cadenas? No. No, no lo he probado todavía. Ni ponerlas ni quitarlas. Y en caso de Nevada, todos atrapados, como siempre. Lo más importante es entrenar. No hay más. No sabemos porque nunca las hemos puesto. Tenemos un valiente. ¿Sabes poner las cadenas? Sí. ¿Seguro? Seguro. Al rato se rinde. Imposible, parece que no. Es uno de los fallos que cometemos al conducir en invierno, pero hay más. Con la crisis no cambiamos las ruedas y eso aumenta el riesgo de tener un accidente con nieve, hielo o lluvia. Vuelve a la palestra el caso del apuñalamiento de Aris Tregui. El apuñalado Juan José Auza Lizalde, de 36 años, y el agresor están libres tras el pago de una fianza de 6.000 euros y con la imposibilidad de residir o visitar el pueblo. La víctima cree que los vecinos conspiran contra él, se queja del trato injusto desproporcionado que ha recibido de policías y jueces. En espera del juicio asegura que siendo víctima le han convertido en verdugo. No entiende que el ayuntamiento de Jusla Peña se posiciona a favor del autor de las puñaladas. Seguimos en el ámbito judicial, ya que han sido condenados tres de los seis juzgados por actos de caleborroca sucedidos en Pamplona en 2008. Concretamente han sido procesados por la quema de cajeros automáticos en la capital Navarra. La Audiencia Nacional ha impuesto a uno de ellos, Diego Javier Octavio, una pena menor, ya que admitió los hechos y abonó 13.000 euros de fianza por los daños. Las penas de cuatro años y medio han recaído sobre Iker Araguas, Jusue e Iñaki Mercero. En un instante los deportes. Veremos el viaje de la Copa del Mundo que hoy hace parada en el Palacio de Navarra. Muchas personas que pasaban por la puerta han entrado para tener un recuerdo con el trofeo más importante del fútbol. Y en unos instantes les presentamos los librinos, una nueva generación de minilibros que hacen la lectura más fácil. Enseguida los conocemos. Pero antes todos los deportes. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Camacho deberá hacer un cambio obligado por la lesión de Damiá. Hoy se ha confirmado una micro rotura del jugador que le abre las puertas de la titularidad a Nelson. En la plantilla se mantiene la convicción de que pueden dar la gran sorpresa de la liga. Obama instauró una frase en su campaña electoral que ahora se usa para superar retos de difícil misión, como el de este sábado. Just we can. Esa es la palabra, ¿no? Just we can. Al menos habrá un cambio con respecto al último partido jugado en San Mames. Y será obligado porque a Damiá se le ha descubierto una lesión muscular que lo descarta para este partido y podría no volver hasta el mes de enero. La preocupación del entrenador sigue siendo la manera de abordar a un Barcelona que se muestra inexpugnable. Con mucha concentración, luego estar muy bien con balón, intentar mantenerlo el mayor tiempo posible. Y luego ya tenemos unos secretillos por ahí que no los podemos decir. Porque si no, se van a enterar allí en Barcelona y va a resultar infructuoso. Osasuna no debería acobardarse ya que todos recuerdan el empate del año pasado a estas alturas, cuando los azulgrana venían de un periplo de cinco títulos conseguidos de forma consecutiva. Logramos un empate a uno y yo creo que además esos partidos te dan confianza y te suben la estima un poquito. Yo creo que hay que copiar un poco lo que hicimos el año pasado. Por cierto, que el club y el capitán Pachipuñal han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del jugador hasta junio de 2012. El de Huarte es el tercer rojillo con más partidos en la historia de Osasuna. Elizarra cayó eliminado anoche de la Copa tras empatar a cero en su estadio con el Palencia. De esta forma el conjunto castellano pasa a la siguiente ronda al hacer bueno la victoria por dos goles a uno conseguida en el partido de ida. En Mercatondo a Elizarra necesitaba ganar el partido, pero estuvo muy afiado de cara al marco de un rival de superior categoría. El choque terminó en empate y con la sensación de que los estelleses estuvieron lejos de poner en un brete al Palencia. La Copa del Mundo sigue su periplo por pueblos e instituciones. Hoy le ha tocado el turno a Pamplona y al Palacio de Navarra. Desde las nueve y media el goteo de gente que quería una foto ha sido incesante. La gesta deportiva de la selección fue muy seguida el pasado verano. Por eso y desde entonces todos quieren sentirse como casillas por unos momentos y levantar el trofeo más importante del fútbol y sin duda uno de los que tiene más repercusión mundial. Me he sentido, no sé, como un hijo mío. La verdad que me he hecho una foto para enseñarla a todos los amigos. La voy a enseñar con mucha ilusión y con muchas ganas. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión porque viví el mundial con muchísima intensidad y para mí es algo increíble. Estaba en Tudela y ahora al pasar por aquí, pues la Copa del Mundo, pues vamos a ver la Copa del Mundo, pues ya no estamos tan contentas. Imaginaba de todas formas que pesaba bastante más y muy bien, muy bonito. Sí, sí pesa. Después de haber recorrido Tudela, Estella, Berti y Zotafalla, por fin la Copa del Mundo ha hecho un alto en la capital. El Zaguan del Palacio de Navarra ha acogido la exhibición de esta réplica. Durante varias horas los ciudadanos han podido fotografiarse con el trofeo que tanta felicidad otorgó a todo el país. Yo lo que lamento es que el poco tiempo que ha habido y que es unas circunstancias difíciles, pues porque hace falta hacer un pequeño montaje, los chavales tienen clase, es un problema. Y luego además aquí en Navarra coincido con las fiestas, pues es un problema. Pero bueno, oye, aquí está, aquí está y la máxima cantidad de personas que han podido lo han disfrutado. Este ha sido siempre el objeto del deseo del fútbol español y ha costado unos cuantos mundiales conseguirlo. Así que ahora, como dijeron los jugadores, esta copa es de todos. Y la atleta navarra Marta Mendía ha recibido la medalla de oro dentro de las distinciones deportivas de Navarra 2010. La saltadora ha sido galardonada por su larga trayectoria deportiva en el altismo navarro, nacional e internacional y por su calidad humana. No ha sido la única premiada porque el club deportivo Tudelano también ha recibido una de las menciones especiales por sus éxitos deportivos que coinciden con su 75 aniversario. La otra mención especial ha recaído en memoria en a Jesús María López por su implicación social a través del balonmano. Muy agradecida en que hayan pensado en mí para otorgarme esta distinción que para un deportista navarro yo creo que es lo máximo aquí en la comunidad y muy contenta, la verdad. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Sigue el ambiente frío pero al igual que ayer tenemos pocas precipitaciones. Mañana día del patrón de Navarra, la nieve será noticia en el norte de Navarra y en Pamplona. El sábado no tendremos lluvia y seguirá el ambiente frío y el domingo nubes con algo de lluvia y subida clara de las temperaturas. Y ahora cuanto más llames al 11822 más posibilidades tienes de ganar este ebook. Lo damos todo. En el cuadrante noroeste, norte de Navarra y Navarra, muy nuboso, con chubascos débiles a moderados que en Galicia y Baleares pueden ir acompañados de tormenta y granizo. En el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla, chubascos débiles localmente moderados tendiendo a remitir. En áreas montañosas del interior este peninsular y en el norte de Cataluña, probabilidad de chubascos débiles. En el resto de la península, posibilidad de algún chubasco débil disperso. En Canarias, nuboso o intervalos nubosos. Ya en Navarra, en la zona norte y noreste, muy nuboso o cubierto, con chubascos frecuentes, localmente tormentosos y con granizo, que tenderán a disminuir en la parte final del día, con nieve en torno a 0 y 200 metros. En el este y sur, nubosidad, sobre todo hacia el norte con algunos chubascos, que serán generalmente de nieve. En la zona oeste y centro, muy nuboso, con chubascos frecuentes, sobre todo hacia el norte de la zona, que generalmente serán de nieve, esperándose que la nieve pueda cuajar en Pamplona. Mejoría en la parte final del día. Las temperaturas en ligero descenso, los vientos del oeste y noroeste, flojos o moderados. Y ahora, cuanto más llames al 11-822, más posibilidades tienes de ganar este e-book. Lo damos todo. El cerramiento de edificios antiguos permite ahorrar un 40% en calefacción. Esta es nuestra noticia ecológica de hoy. Para ahorrar con Iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz, ¿tengo que tener un molino en mi casa? No. Es tan sencillo como llamar al 900-225-235 y contratar luz y gas Iberdrola. El aislamiento de los cerramientos de edificios antiguos permite ahorrar hasta un 40% en consumo de calefacción, según ha señalado la profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Ana Sánchez Ostiz. Esta experta ofrece diversos consejos para ahorrar energía. Entre ellos indica que 10 minutos son suficientes para ventilar una vivienda normal en invierno y añade que si queremos conservar el calor, debemos bajar las persianas cuando oscurece. Para ahorrar con Iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz, ¿tengo que tener un molino en mi casa? No. Es tan sencillo como llamar al 900-225-235 y contratar luz y gas Iberdrola. Ahora les presentamos Los Librinos. Son una nueva generación de minilibros que hacen la lectura más sencilla, aunque no pretenden en ningún caso robarle protagonismo a los libros tradicionales. Se pueden sujetar con una sola mano y son muy ligeros, unos 145 gramos, pero sobre todo son la última reacción del mundo editorial a la crisis y a las incertidumbres de los libros digitales. Bueno, es una nueva experiencia de presentación de libro. Yo ya conocía otras, yo me acuerdo, hace años, solían llegar de Sudamérica libros redondos, por ejemplo, ¿no? De toda una especie de capricho. Y en España conocemos colecciones mini. Sueles verlo a veces en librerías, que sí que venden muchas revistas. Estos son los libritos pequeñitos que son casi impracticables, los micros, ¿no? Bueno, este es un formato nuevo, porque tiene la particularidad de que está, digamos, apaisado. Ella se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. La anciana permanecía de pie en actitud de súplica ante el guardia civil, juntando las manos como si rezara. Mi hija, imploró, mi hija. Ya lo ven, se lee de forma apaisada. Son los librinos, la última generación de libros de bolsillo. La idea original de este formato surgió en Holanda, concretamente de un fabricante de Biblias y libros religiosos. Y ahora, de cara a la campaña navideña, son la gran sensación. Pues bueno, en principio, pues está teniendo su buena aceptación, porque ha habido una fuerte campaña publicitaria. Y Ediciones B ha empezado con ocho o nueve títulos, pues de sus grandes éxitos literarios, obras de Neville, de Santiago Posteguillo, que ha sido un hombre de novela histórica muy exitosas. Y son francamente libros bonitos. Y es la particularidad, mi hijo, de poder leerlo con la mano. Pero todavía es temprano para baremar la aceptación que ha tenido entre los lectores españoles, el que es el hermano pequeño del libro tradicional, el librino. Por si aún quedaba alguien al que no había conquistado, el carismático Alejandro Magno vuelve a la carga. Se acaba de inaugurar en Madrid una exposición que repasa su gloria. Una colección de tesoros, esculturas, bronces y armas capaz de seducir a cualquiera. El hombre más rico de su tiempo, a los 25, ya tenía a sus pies el mundo conocido. Aseguran que su mirada conquistaba. No era muy alto, pero era rubio, tenía una hermosa cabellera y luego sobre todo debía tener un gran don de gentes. Y su maestro fue Aristóteles. Él tejió la historia. Su perfil ha estampado amuletos y monedas de oro, mosaicos. Su vida superó con creces a la de cualquier héroe de novela. Una exposición reúne 330 tesoros que ayudan a explicar quién fue Alejandro Magno. Esta muestra no solo se centra en el brillante estratega y guerrero, sino del gran colonizador que fue capaz de llevar la cultura a nuevas tierras. Basta un ejemplo, él exportó la bañera a Asia Central. Sus éxitos los contamos ahora y también dieron mucho que escribir a los periodistas de su época. Con esta exposición nos vamos. Más información a las 9 con Silvia Lorente e Iván Albizu. Buenas tardes. ¡Gracias!